Mi nombre es Juan Ignacio Torres González, soy originario de la Ciudad de México, de 38 años de edad, licenciado en mercadotecnia y medallista paralímpico de natación. Mi año 2020 empezó como cualquier otro año, un año común, con trabajo, con salud y con expectativas. Estaba con otros proyectos de vida, ya retirado del deporte, con otros proyectos de personales y con la idea de que íbamos a hacer un buen año. Como licenciado en mercadotecnia, ahora sí que fuera del deporte, pues mucha gente ha perdido sus empleos, yo estoy dentro de ellos. Creo que realmente el principal va a ser el castigo para los sueldos, la limitante de estar contratando gente. Yo creo que sí va a ser un reto muy fuerte el salir nuevamente a un trabajo. Bueno, estoy retomando cosas que dejé de hacer, como fue el dibujo. Estoy volviendo a hacer esas cosas que también me gustaban mucho. Aún así, estoy buscando la opción de hacer la maestría, ya sea en línea. Bueno, presencial todavía está muy complicado. No, bueno, es que es difícil decirle a alguien no tengas miedo, ¿no? Porque es una respuesta normal del cuerpo, ¿no? Es una respuesta que nadie puede evitar, el sentir miedo. Y muchas veces es algo que nos ayuda a sobrevivir, creo que nos ayuda a salir adelante. Pero la diferencia está y se marca en el modo que lo enfrentas. En el modo que lo enfrentas, ese miedo, ese temor a hacer las cosas, ¿no? Gracias.